y de hecho el día ya la semana que entra también vamos a adquirir una máquina que nos va a ayudar mucho para el saneamiento del mismo tiradero municipal para los caminos ejidales también que nos preocupa mucho esta parte que aquí en el municipio de Jiménez pues es la derrama económica que tenemos, estamos por afinar también ya lo que respecta a la empresa de la fresa donde vamos a generar alrededor de 400 empleos directos ya en detalles del mismo convenio por ahí hemos estado ya en pláticas muy cercanas los mismos ejidatarios de la colonia Lázaro Cárdenas pues también han tenido esa preocupación y la semana pasada tuvimos ya un acercamiento ahí con la empresa para ya afinar los detalles y en próximos días también este proyecto arrancará las de la semana y el